Acaba de pasar una camioneta de narcos, diciendo que el estado está bajo su control, bro. Esperen, pero faltaron los nombres, ¿no? Del otro lado. O sea, para... O sea, a ver, mi idea es que escogemos uno aquí, y luego, ¿a quién le toca UCA? Supongo, ¿no? A ellos. Original. Luego te vas a correr uno, pero uno, pero ok, ok. ¿A quién le toca UCA? Muy difícil, güey. No puede ser. ¡Ay, güero! ¡Me toca el mejor! No puede ser, no puede ser. El más fuerte de todos. No puede ser, no puede ser. En el Reino Unido. Yo me caigo a pedazos, güey. ¿Cómo me va a tocar eso a mí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Alemania! ¡Uy, Alemania! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Ahora, ya! ¡No, que no sea yo, por favor! ¡Lucas! ¡Ojo! ¡Lucas! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh, Lucas! ¡No! ¡Lucas! ¡Oh, huevo! ¡Me salvé! ¡Oh, Dios santo! Lo siento. Creo que nadie quería tener tanta responsabilidad como Perugua con Dalí Mar. ¿Verdad? Otro mano. A ver, a ver, ¿quién va a ser el miserable? Sin ofender. ¿Quién va a ser el hombre muerto? No, otomana, no, otomana. Mauricio, Mauricio, Mauricio. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hasta la próxima! A ver, ¿qué te ocurre, Dalí? Literalmente. O Roslán. ¡Me cierre, me cierre, me cierre! ¿Con quién, con quién, con quién? Aguanten it. Que me voy a tener que madrear. No, Roslán Miranda, amigo. ¿Ruslán? No. Me compadezco. Mis condolencias. ¡Pero, pero, pero, pero! Anulo, Mufa. Mauricio, creo. Sí, Mauricio. ¡Me cierre, me cierre, me cierre! ¡Pero, pero, 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 pero! Por favor, Mauricio. Mis condolencias. Roslán está re débil. ¿A Francia? ¡No, amigo! ¿Por qué no quiero Francia? ¡Oh, Austro-Hungria! ¡A ver, vamos, vamos! ¡A Austro-Hungria! ¡Oh! ¡Se viene! ¡A ver, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, que le toque a Piero! ¡Le tocó a Piero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué le tocó a Piero, a Austro-Hungria, no? A Austro-Hungria. Piero, a Austro-Hungria. Efectivamente. Piero, a Austro-Hungria y Kevin, Francia. Si vemos que esto, si vemos que, o sea, Alemania y a Austro-Hungria se tiran así por Rusia, podemos hacerles por atrás y como que van a tener que retroceder igual, así que... Aparte que, si puedo llamar a Afganistán, puedo empezar a meter, ¿cómo se llama? En las tropas de la India, aunque no tengo casi nada. Bueno, por lo pronto iré haciendo un plan de batalla aquí, más o menos, para guiarnos cuál es mi idea de cómo deberíamos de hacer esto. Yo creo que me invadí y no pudo porque los chavones tienen fuerte nivel 5 y yo tengo nivel 1. Sí, además hay, después llega a Austro-Hungria con montañas, así que la parte de montañas no se va a poder atender. Creo que es más resistir, ¿no? Este es mi plan, más o menos. Podemos avanzar desde el Imperio Otomano desde la parte de Rusia, de la parte del Reino Unido, mientras yo intentaré retroceder lo menos posible junto con Rusia. Si ocupamos el sur del Imperio Austro-Hungro y llegamos a Viena, es más fácil porque Alemania tendría 3 frentes y con un par de desembarcos desde el norte, podríamos provocarle varios frentes y empezar a hacer colapse. ¡Bimba! O empecemos con la degeneración. ¿Dónde está mi marioneta? No, se desconectó, Dani. Me da risa porque esto ya ha iniciado como guerra de trincheras, todo el frente estancado ahí. Vamos a meterle un bloqueo insano en Alemania. Serbia le está invadiendo. Se metió en contra, se metió en contra. Serbia está invadiendo a Piero y le acaba de ganar una batalla. ¡Nah! ¿Para sí empezó? ¡Wow! ¡Nice! Me está invadiendo Kuwait, qué hijo de... Yo ahorita voy a empezar a atacar, ¿eh? Por dos, yo voy a empezar a atacar acá abajo. No sé cuántas tropas tengo este Pío en el sur, pero si veo bastantes, te digo que avances por allá, ¿no? Arriba. Creo que no se ha dado cuenta, ¿no? No está haciendo nada. No se ha dado cuenta. ¡Oh my God! Tiene defensa 4 el hijo de... ¡Wow! Me destrozó un ejército por la trinchera mito. ¡Wow! Al norte lo tiene libre el Imperio de Manó. Ajá, o sea, al norte lo pueden hacer la humillación, por lo menos. O sea, sí. A ver, eso es lo que me consola un poquito, ¿eh? Tírate, Zenmer, retírate. Menos 84. Que no era la primera batalla. Me destrozó, desapareció. Te voy a ayudar acá en esta batalla. Que tiene... Bueno, tiene ni líder ese Pío. Te reformas, a ver... Ah, me está atacando los barcos. Sí, el Pío. ¿Dónde? Ah, bueno. Deberías de enviar más... ¡Hueo! ¿Cómo tiene un líder de 5 de ataque, 4 de defensa, hueo? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No tiene 4 de ataque, 4 de defensa. Eh, amigo. Perdí la defensa contra a Hungría. En todo caso podemos hacer desembarcos para desviar sus brigadas. Estoy enviándote todos los transportes. Bueno, se viene un último... Bueno, un último intento de ataque. Genial, ya no tengo penalización por ataques con gas. ¡Nice! ¡Wow! Ah, en la batalla de acá abajo hay mucha muerte. Tiene una baja de 3.000 en 3.000. Igual que... En la Rusia está en calle. No, ¿qué hice? Las maté donde no eran, güey. ¿Qué hiciste? No, no, no. Fue sangre. Vale, se olvidó de la batalla. Perfecto. Vamos. Corre, 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 corre. Oh, me embolsaron estas tropas de acá. No puede ser. Me tumbaron básicamente todo el ejército de la India. Creo que acabo de encontrar el punto débil de Alemania, ¿eh? En la parte de la frontera con Suiza no tiene... Tiene una penalización de uno de terreno y ya está. Rusia me huele de que está mal harto. Reagrupando todo ahí. No sé. Me mandé una ofensiva ahí. Sí, sí, sí. Perdimos otomán ahí de Rusia. Rusia, ¿estás bien? Hace como cuestionante. Estoy... Estoy complicado. Vamos a hacer un desembarco, ¿eh? ¿Por dónde? Para el norte de Alemania. Vale. Nos entramos completamente en el Imperio Humano. Ah, Rusia colapsó, ¿verdad? Sí, Rusia colapsó. Buah, si en más de 100k de ejército acá en el norte de... De África, ¿qué onda que es esto? Buah. ¿De dónde salía tanto? Ni siquiera movilizó a las tropas, imagínate el tipo. Sí, es cierto, no ha movilizado. Creo que no pude movilizar al inicio. ¿Por qué no mueves tus brigadas de la isla central? Porque estoy haciendo el bait más grande que han visto. ¿Y la capital sería San Petersburgo o eso? ¿Lo que hay que defender? Sí, 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 eso es lo que hay que defender. Chao, yo muevo todo ahí y empiezo... Les estoy haciendo el bait. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, Kevin, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! Estoy al lado de Berlín, estoy al lado de Berlín. No, 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 no. El plan no era ese. El plan era desde... Vale, estoy en una loma. Tengo líder de defensa 5. Aquí nos matamos todos, no me importa. Aquí nos matamos todos. ¿Veos refuerzos? ¡Liro! Retírate, retírate, costa, retírate, costa. Y te envío refuerzos como nunca. ¿Dónde están? No, te quitaron costa. ¿Qué tan bien, David? Aquí nos matamos todos, aquí nos matamos todos, aquí nos matamos todos. Vamos, Liro! Te hubieras ido a costa. Te hubieras ido a costa. Bueno, sí que desviaron un buen de brigadas, ¿eh? Sí, mira que se dio cuenta y mandó a todo el mundo ahí. Sí, sí. Pero no ataca ni nada. Sí, sí. Nomás está ahí. Sí. Mauri, ¿por qué estás defendiéndose con 700.000 en San Petersburgo? No dejen de ser frente. Estoy organizando todo y... O sea, todo derecho ahí. El resto del país no importa, gente. Porque hay... Tipo, hay 500.000 de infantería, pero están solos. Ahora cuando se junden todo, lo voy a empezar a desplegar bien. Pero acá abajo vino hasta Grecia, güey. ¿Qué onda esta gente? Hermano, me tengo que hacer un poco extremo. Ok, eso está yendo muy mal, está yendo de mal en peor. Que lo hacen bien mal. Tiene un K en Rusia, güey. What the fuck? ¿Qué onda? Tiene todo el ejército del país en una ciudad, güey. Están en la última. A la bestia. Deberías de ir moviendo. En mi cabeza ahorita estaríamos en Estambul, güey. En mi cabeza. Igual en la mía. Oh my God, como que el gobierno provisional. Bro, ¿estás bien? Yo, provisional. ¿Estás bien? Va a explotar todo en cualquier momento. Vamos a empezar a ver ahí un poquito el mapa, un poquito rojo, me parece. Bueno, me quedé sin ejército en las Islas Británicas, en teoría. Te voy a tomar Kiel. Me acaban de tumbar todas las brigadas de África también. La primera vez estoy viendo ganar uno de nuestros ejércitos en la batalla esta de la parte aislada. Espero que los alemanes no se den cuenta de mi desembarco en Kiel. O sea, si tomo canal de Kiel, literalmente es un 14 ahí. O sea, ya está ando en guerra y me ganan en el año. Gané mi primer batalla. Vamos. ¿Cómo que British Common? Me acaba de saltar el suceso a mí y yo tengo uno de militancio. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Hermano. ¡No, hermano! ¡Se acaban de hacer la mecánica! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Corre, Kiel! ¿Hay que colonizar la Rusia? What the fuck? No, o sea, es White Russia. ¿Tú cuál eres? White Russia, ¿no? Pero no... No tengo territorio. No, sí eres. O sea, que estás blanco. O sea... Ah, lo que estoy blanco. No, what the fuck? White Russia. ¡Rosia murió! No, 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 no.